Cerrar los ojos y dejarse llevar por un velo desconocido que relaja nuestros sentidos y a la vez gira la cerradura de ese mundo extraño donde nuestro cerebro se mantiene increíblemente activo, tejiendo, ordenando, guardando y sacando cosas que creíamos olvidadas. Es sin duda un mundo extraño y apasionante. Los sueños son y serán siempre una materia de estudio pendiente donde ahondar sobre nosotros mismos y también posiblemente sobre la misma humanidad. Y es que ya lo dijo Gustav Jung, en nuestros sueños se hayan enclavado esos arquetipos que esconden tal vez una sabiduría universal que compartimos por igual los seres humanos. ¿Quién sabe? Teorías hay muchas, muchísimas. Y lo único que sabemos hasta el momento es que el tema de los sueños nos sigue atrayendo e intrigando. De ahí que te vayamos a proponer hoy mostrarte una serie de curiosidades sobre los sueños. Esta dimensión básica del ser humano. Porque ¿qué sería de nosotros sin esas ventanas fantásticas a nuestro yo más profundo? Las diferencias entre hombres y mujeres también existen en los sueños, lo cual no debe pillarnos por sorpresa. Afectan el contenido porque mientras el sector masculino tiende a soñar con agresiones, las mujeres tienen sueños complejos con más detalles y personajes y suelen hacerlo con ambos sexos por igual. Los hombres sueñan más con hombres, el doble de veces que lo hacen las chicas. Esto puede parecer algo poco normal, pero aproximadamente dos de cada diez sueños que tenemos, y recordamos evidentemente, son en blanco y negro. Existe un pequeño porcentaje de la población que sueña sin ningún color. Aunque las investigaciones dicen que tendemos a soñar en tonos pastel, en lugar de colores vivos, como los que vemos en nuestro día a día, en cualquier parte a la que miremos. Hay sueños universales. Hay sueños que son especiales porque dependen de las experiencias de cada persona, pero existen otros universales que son recurrentes en cualquier individuo, independientemente de las diferentes culturas que existan. Porque voy a ponerles un ejemplo. Hay sueños donde nos persiguen, donde somos atacados, donde caemos al vacío, o nos encontramos de nuevo en público, o estamos inmóviles ante algo importante que parece, por ejemplo, que queremos correr y las piernas no se nos mueven. Estos sueños los tienen todas las personas en algún momento de su vida. Seguro que te sientes identificado con más de uno. Los olores influyen en nuestros sueños. Todo influye a la hora de soñar, tanto tus experiencias como tu estado de ánimo o las cosas del día a día. Sin embargo, los olores también son un pilar determinante para soñar. Si estamos en una habitación que huele mal, nuestro cerebro lo va a asociar con algo desagradable y la confabulación del sueño daría algo negativo. Si ocurre lo contrario y llenas tu habitación de buenos olores, el sueño va a ser más relajante y placentero. En los sueños priman las emociones negativas. En un catálogo enorme de sueños hay emociones que se pueden dar mientras estamos dormidos. Aquellos que recuerdan sus sueños tienden a memorizar los sueños donde priman las emociones negativas. La alegría y la sorpresa quedan relegadas a un segundo plano. La ansiedad, el estrés, el miedo, la desesperanza o la tristeza suelen predominar en los sueños. Estas cosas tienden a darse más que las emociones positivas. Las pesadillas suelen tener un origen. En esa época, cuando por ejemplo el trabajo es muy estresante o no estamos pasando un buen momento con nuestra pareja o tenemos problemas familiares complicados. Es el instante en el que las pesadillas hacen su aparición. Lo que debes hacer es descubrir cuál puede ser el origen de esos sueños porque siempre hay algo que las desencadena. Las preocupaciones, el estrés y la ansiedad pues suelen ser los motivos para que tus sueños se conviertan en tu peor pesadilla, nunca mejor dicho. El control de los sueños. La pregunta es sencilla. ¿Es posible controlar los sueños? Es un fenómeno poco habitual denominado sueño lúcido que sucede cuando somos conscientes de que estamos soñando y entonces somos capaces de controlar el sueño para llevarlo a donde nosotros queremos. Hay personas que poseen esta habilidad especial, aunque el 50% de la población recuerda haberlo hecho al menos una vez en su vida. La reacción que tiene tu cuerpo es como si estuvieras despierto. La experiencia, cuando dormimos y soñamos, se registra en nuestro cuerpo y también en nuestro cerebro, casi de la misma manera que si estuviéramos despiertos. Tiene sentido pensar que el cuerpo reaccione de la misma manera ante una situación de estrés, ante un sueño erótico o ante un acto de vandalismo. De ahí que algunas veces nos levantamos sofocados, enfadados o con rabia, porque lo que ha vivido en el sueño, tu cuerpo también lo ha experimentado en la realidad. Si recuerdas tus sueños, pues eres una persona diferente. Lo normal es que la mayoría de la población no recuerde sus sueños pasados unos minutos después de despertarse. Solo algunos privilegiados tienen la capacidad para rememorar con detalle lo ocurrido durante la noche, lo cual podría deberse a una región del cerebro llamada unión temporoparietal, que muestra más actividad espontánea durante el sueño y también cuando se está despierto. ¿Y por qué normalmente no recordamos los sueños? Pues porque el cerebro no funciona igual despierto que dormido. Entonces va a procesar la información de manera distinta. Según investigaciones a pacientes que estaban dormidos, se ha descubierto que las personas que duermen mucho tienen inactivas zonas cerebrales que juegan un papel fundamental en los recuerdos y la memoria. Pues lo dicho, olvidamos los sueños fácilmente. ¿Cuántas veces te has levantado con esa sensación de que has tenido un sueño, ya sea bueno o malo, eso da igual, pero al cabo de un tiempo lo has olvidado completamente? Pues no te preocupes, porque no eres el único. De hecho, el 95% de los sueños se olvidan de manera muy rápida, a los minutos de haber despertado. Soñamos muchas cosas a lo largo de la noche. Sueños que se suceden uno detrás de otro. Razón por la cual el cerebro no tiene oportunidad de asentar el recuerdo, solo rememorará la emoción de algo agradable o algo desagradable. Si por el contrario te has despertado durante la noche, es posible que tengas mejor recuerdo de tu sueño porque se habrá sentado mejor. Todos los seres vivos sueñan. Cualquier ser vivo tiene la capacidad de soñar. Mamíferos, reptiles y aves tienen fase REM del sueño y por lo tanto es muy probable que tengan esta capacidad. Algo que quizá no le suceda a insectos y peces que no tienen fase REM. Un dato curioso lo aportan los cetáceos, que duermen solo la mitad de su cerebro. La otra permanece activa para seguir nadando en el agua y mantenerse a flote. Sueñan de una manera diferente a la nuestra. Y otra cosa, siempre soñamos. Esa es una verdad innegable. Soñamos absolutamente todas las noches desde el día en que nacimos. Según las investigaciones, demuestran que lo hacemos en periodos de entre 5 a 20 minutos por noche, lo que podría sumar un promedio de unos 6 años a lo largo de nuestra vida, nada menos. Lo hacemos casi siempre durante la fase REM, pero estamos soñando constantemente. Que no lo recordemos no quiere decir que no haya sucedido. Para muchas culturas el tema de los sueños es algo realmente serio. Son premoniciones que interpretar y seguir ante hechos que están por venir. Los sueños hablan un lenguaje simbólico. Son escenas incomprensibles que están cargadas de significado que no sabemos muy bien cómo interpretar. Música Gracias por ver el video